Como se ve desde la tierra una estrella Ay que yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Ay que yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Como quisiera que ese lindo lucero Ay cada día, cada día el hombre hará más Soy tan feliz ahora que me estás queriendo Y que jamás tú me vas a abandonar Soy tan feliz ahora que me estás queriendo Y que jamás tú me vas a abandonar Ay que yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Ay que yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Como? Ah bueno Lucerito, lucerito de mi vida Como te quiero, eres la mujer más bella Nunca jamás perderé las esperanzas De que algún día yo tenga cerca mi estrella Nunca jamás perderé las esperanzas De que algún día yo tenga cerca mi estrella Ay que yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Oye yo quiero, sí que tú me des La felicidad, la felicidad Yo quiero que tú me des La felicidad La felicidad Y que me entregues la huid de Elena La felicidad Yo te buscaré por Colombia y será mi nena La felicidad Ya será en Calibre de Chimbarroquilla La felicidad La felicidad Bailando la cumbia, el porro, la tamborena La felicidad Oiga bailando la cumbia, el porro, la tamborena La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Oiga la felicidad La felicidad La felicidad Oiga mira, escucha mi china Vamos a ver si si quieres llamar La felicidad Oiga por eso te lo digo mi china No te lo pierdas ya ya La felicidad Yo quiero que tú me des La felicidad Por Dios mi vida no me vayas a dejar La felicidad Así de pequeño es el amor que tú me das La felicidad Pero tú sabes que por ti yo me estoy muriendo La felicidad Si no te tengo, mira, yo me desespero La felicidad Te necesito, te necesito, mamita, si vuelves conmigo La felicidad Oiga mamá, si yo te voy a entregar, mira, la felicidad La felicidad Ay, yo tengo una cosita aquí pa' ti Yo tengo una cosita aquí pa' ti, pa' ti, pa' ti Yo tengo una cosita aquí pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Que hoy día yo pueda vivir con ella La felicidad La felicidad Soy tan feliz Porque ahora si tú me dices La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad No te lo pierdas No te lo pierdas, no te lo pierdas, mi china Oiga, escucha, mamá La felicidad Por eso ahora te voy a cantar Oiga, escucha, oye, mi china La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Oiga, mira, mi Elena No te lo pierdas, mira, ya más La felicidad Sabroso Sabroso